que onda banda en esta ocasión se encuentra aquí conmigo el buen luis víctor y estoy yo darío y queremos hablar un poquito de juegos que sabemos que existen ahora que ya pasó el e3 y que no hemos vuelto a ver entonces me gustaría empezar con con víctor que juego sentiste que hizo falta y debieron haber mostrado algo el remake de residente 2 de hecho francisco y yo estamos platicando un poquito y por youtube teníamos la idea de que lo iban a mostrar en la conferencia de sony muchos yo también yo siento que creo que ya llevas como tres años sabemos que existe ese proyecto y no han mostrado nada y pongo yo que le traes era buen lugar para mostrar para mostrar qué pasó con eso tengo la impresión de que está teniendo problemas también el remake de final fantasy 7 final fantasy 7 también quién sabe qué pasó kingdom hearts que ya lleva el de tres pasos y lo mostraron si no es cierto no fue el antepasado el antepasado lo mostraron el pasado no dijeron algo y otra vez se quedaron se quedaron callados a tilvis que juego sentiste o sea que sabemos que existe y no hemos vuelto a escuchar de ellos para el antepasado lleva más de dos años y según el de tres pasos y lo mostraron no no fue ya cuando dijeron que iba a ver este que iba a ser episodico en el pasado no fue ese mismo que dijeron que iba a durar 5 episodios y nada más había dicho que va a ser episodico para no meternos en broncas ajá y no somos no se hemos estado más allá de lo que senté la escapada ajá ya le voy a decir qué juego sabemos que existe pero también no se ha mostrado nada shadow of the tomb raider también se esperaba tomb raider se esperaba que o sea yo tenía la impresión cuando empezó el de tres de que le iba a mostrar microsoft porque tuvieron exclusiva temporal del rise of the tomb raider cuando no lo mostraron en xbox yo asumí automáticamente que era la exclusividad iba a tener sony no dijeron nada también fue un software estuvo muy el software estuvo muy ausente porque sabemos que están trabajando en algo pero no sabemos que es hay rumores de que es lo por dos hay rumores de que iba a ser que en un prehispánico o algo así basado en la mitología latina prehispánico también el tan rumorado por de los souls a switch también no han dicho algo y siento que debieron mostrarlo y a mí en lo personal que más me dolió es que no esté más bien los dos que más me dolió fue dead stranding y the last of us 2 red the redemption no porque rockstar a rockstar no le importa el e3 o sea ellos nada más anuncian o sea es el super bowl y eso les importa un pepino y anuncian pero si hubiera sido momento para mostrarlo también porque se pasó al dos mil dieciocho no entonces yo esperaría que hicieran algo en playstation experience o cerca de esas fechas por el de diciembre no sé a ti lo es que otro juego te faltó o sea que tú digas esto le he estado tratando le he seguido un poco la pista pero no no he vuelto a saber hace meses no no tiene mucho tiempo hace un mes estaban muy fuertes no eran rumores sino que ya se estaba ya se sabe que konami estaba a faltó el juego de konami metal gear zombies estaba en el show floor si ajá es extension podías jugar un demo la gente que lo ha probado de hecho que no está tan mal es tan seriosos para dar no está tan mal me gusta el nombre que le puso a luis metal gear zombies bueno estaban estaban diciendo que están jugando tres de nuevo castelvania y esperaba volver a ver algo pero castelvania que dos de otras no han dicho nada más castelvania pues lo que sí se mostró en este 3 fue el sucesor espiritual de castelvania pero ese ya tenía tiempo pero ese ya tiene rato que le estaban diciendo entonces sí quedó yo sí esperaba o sea yo siento que este 3 quedó a deber o sea no fue malo pero sí pero tampoco fue excelente claro o sea está como bien a secas a mí lo que me molestó desde trending es que se me hace una pues culerés por parte de kojima que haya mostrado su tráiler cg con norman ridus y luego saca otro tráiler con el logo de nuevo kojima productions donde presenta ludens y finalmente saca del tráiler este con guillermo del toro no y entonces yo asumiría que ya lleva algo del pinche proyecto avanzado y era para que o bien lanzada más humo y otro tráiler o bien al menos un gameplay de dos minutos aunque sea de qué rayos es el juego o sea por lo que me a mí me consideran esa cosa bien podría ser otra vez espionaje o bien podría ser un juego de citas un juego de citas sí citas virtuales we a mí el que me sacó mucho pedo que no estuviera que no estuviera y que se anunciara antes justo a una semana antes el pokemon ah el pokemon turn man no porque nintendo anunció el nuevo pokemon ultramoon y ultrason ajá en un direct una semana antes y no en un y no hubo nada y no lo muestra en E3 este también estuvo medio ausente no era como para que mostraran que cosas nuevas iba a traer no hace 3 semanas anunciaron el pokemon turn man anunciaron el pokemon el ultrason y ultramoon y anunciaron el no rimaster pero si iban a sacar de nuevo el soul y el silver ah iba a llegar el el gold y silver pero la versión de color no a la de 3 ajá o sea no el remake que es el heart of gold y el silver no se que rayos no ajá no es el normal primerito ese me lo voy a comprar porque a mi me gusta mucho el gold ah si? si fue mi primer pokemon y es el unico que he jugado osea bien osea en ese yo si atrapé a todos jajajaja salvo el especial no? creo que no podias tener a lugia osea podias tener a ho ho pero no a lugia o viceversa y viceversa osea podias tenerlo pero pensabas creo de la transferencia no? de pokemon me parece que era un evento para que fueras con ajá y si se podian los dos pero bueno el caso es que ese yo creo que si me lo compro también estuvo raro que estuve muy ausente ese también por parte de nintendo a mi se me hizo muy extraño que no estuviera smash bros osea porque los rumores habian estado muy fuertes con respecto a ya sea uno nuevo que tambien estan fuertes o el port o el port ya que es según yo ya es una realidad no? que si va a llegar el smash de wii u al de switch no? osea el rumor dice que es la version de switch pegada con la de 3ds osea como una gotic a switch de hecho algo que se ya ves que estuvo muy fuerte los comentarios de que va a haber en reconexión en dpc si va a haber, va a haber crossplay para minecraft estaba la noticia de que hubo un twitter que puso xbox antes de que saliera la de nintendo y decia smash no me acuerdo que otras palabras pero hacia referencia a que iban a a anunciar algo de smash y no llego eso tambien estuvo muy extraño de parte de sony yo siento que es porque ya me esta dando la impresion de que a sony no le importe el E3 yo digo que a las tres empresas fuertes lo que pasa es que nintendo ya se salio osea nintendo se salio del E3 hace muchos años cuando empezó con los direct de hecho ellos fueron los primeros en empezar con ese tipo de de anunciar su consola de anti y no en el E3 osea como tener sus anuncios fuertes en en sus direct y no precisamente el E3 ahorita siento que el que ya le esta siguiendo el juego es sony porque sony dijo que guardo sus first party para fechas posteriores eso quiere decir que las va a mostrar en playstation experience supongo que ahí vamos a ver nuevamente el last of us y todo ahí vamos a ver yo creo que kingdom hearts y en uno de esos hasta el remake de de Resident Evil 2 el que no se ha subido completamente ese barco se volvió es microsoft porque esta es de un evento propio tiene un evento propio que es el fanfest de xbox pero creo que nada mas aquí en México y en en Estados Unidos no es tan grande como el experience de sony de hecho tambien resulto bastante extraño que no anunciaran o no dijeran algo de lo que fue el juego que esta haciendo Marvel Square Enix ajá el de los vengadores tambien no esta como se llama kingdom hearts se lo mencionamos pero ese tambien es que ese pues ese esta peor ese esta aventando el de las guardian osea kingdom hearts esta esta en el limbo osea han mostrado pero cosas como como sin consecuencia osea como no trascendientes han mostrado gameplays pero muy chiquititos osea son trailers como de uno o dos minutos el que ya tambien me saco de onda fue el VR bueno osea el VR si se hizo presente en sony pero en xbox siento que xbox en algun momento microsoft te habia dicho que no no le iba a entrar al VR hasta que no estuviera chingon tambien lo que se esperaba mucho era saber la suscripcion de Nintendo que onda la suscripcion de Nintendo tambien que onda no explicaron gran cosa yo creo que el E3 era como buen momento para aclarar como iba a funcionar tanto la suscripcion como el voice chat que tambien no han dicho bien que que onda porque estan los rumores de que necesitas un muñon eso es en cuanto a tecnología de microsoft se me hace muy extraño que no hayan dicho ya que paso con scalebound porque osea se cancela el juego esta bien ya no esperas nada de ellos pero hace unos meses ellos compran los derechos creo no o compran nada mas el nombre o algo asi entonces no dijeron ya mas platinum games no aparecio pero pa ni madres el que tambien se esperaba Halo tambien yo esperaba que no hicieran algo de Halo el que esperábamos todos para cual sea la plataforma Bayonetta Bayonetta tambien Bayonetta tambien ya ni sus luces porque con eso de que estuvo el porta ahorita para PC del 1 y tambien llego deja tambien tu Bayonetta Vanquish que tambien acaba de llegar a PC y con todo esto de la exclusividad del 2 con Nintendo yo hubiera esperado Bayonetta 3 si no pa todas al menos sin la conferencia de de Nintendo y no dijeron ni madres de Bayonetta tambien se esperaba el DLC de el DLC de nivel 7 aunque sea un vistazo es que es que pues si como si ya tiene fecha de salida igual como que ya no les interesa mostrar mas hasta que sale pero igual puedo ver tu punto empezando porque EA abre su conferencia con el DLC de Battlefield bueno no es cierto EA abrio su conferencia haciendole bullying a Call of Duty bueno si jajaja Call of Duty que era muy inocente Luego también Call of Duty pasó sin pena ni gloria Y luego también Sony también abre su conferencia Con un DLC Que es el de Uncharted Entonces sí, por ese lado también tendría razón Porque no está el DLC de Resident 7 Hablando de EA También ves que El de Star Wars Ya ves que hay uno donde supuestamente Está trabajando creo que Visceral Games Que eran estos brothers de Los Dead Space Y tengo entendido que la guionista Es De Naughty Dog Es la que estuvo con Uncharted 2 Me parece, no me acuerdo si es el 2 O The Last of Us, pero bueno Me parece que Epic Games estaba presumiendo Que estaba trabajando en un juego En un juego y medio Ajá, entonces De hecho a mí lo que más me dolió fue lo de From Software Que no, no dijeron nada Ajá, estuvo muy ausente Sí, dijo que estaba haciendo algo También el que estaba muy Este, que estaba trabajando Según en el juego Era los de 2 Games Tu KB Los que hice en Bioshock Ajá, ajá Estaban trabajando en el juego Entonces sí pensábamos que aquí en el E3 Nos iban a echar por lo menos un vistazo El nombre de juego No, pues yo me hubiera conformado, güey Con el pinche O sea, con la pantalla que dejé a VLOG Con lo que hizo este Con lo que hizo Nintendo con Metroid Pero no, o sea, tengo From Software Ni sus luces Nada 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 Este, yo sí tengo esa sensación De que las empresas grandes Pues están esperando a sus propiedades exclusivas De Nintendo se esperaba a los de Skydeck De Switch Ah, y también se hicieron bien pendejos Y anunciaron más Doom en VR Ajá Claro, se ve padre Sí Lo siento, ¿sabes cómo? Ese Doom lo siento como Como el House on TV Yo creo que me daba un montón de risa Era Pescar con los básquetbolicos Ah, el de Final Fantasy Ese La gente se lo comió Por fin voy a poder pescar en primera persona Con Mikotel Pronto Y Gladius Y Noctis Y no me acuerdo cómo se llama el otro, güey Pero sí, hubo varios juegos Sí, sí El Bromance de pesca, güey El Bromance de pesca fantasy Sí, sí Pero faltaron varios juegos Faltaron varias compañías Y yo sí apoyo a Víctor En que más bien Yo creo que Nintendo va a acabar de soltar cosas En algún otro Direct Eh, sí Con lo que queda este año Con lo que se ve Porque todavía falta el Tokyo Game Show Pero por lo poco que lleva Se ve que se va a sostener esto Ajá O de igual manera ya este Eh, Sony yo creo que ya Pues se va a seguir con su PlayStation Experience Yo creo que el E3 ya Ya está pasando a segundo plano Yo creo que Eh, vamos a empezar a ver Shows dedicados prácticamente a cada una de las Compañías, ¿no? O sea, Microsoft en algún momento yo creo que Va a sacar la suya Sony ya tiene la Experience Y Nintendo pues con sus Direct Eh, sí, yo en lo personal sentí escasez De algunas De la mayoría de empresas Yo no sé qué opina la banda Si nos faltó algún juego Si estaba esperando algún juego Que desmintieran algún rumor Porque Pues ya ves que en Internet Hay rumores a A granel Sí, a granel Entonces yo creo que también eso Este, faltó eso, ¿no? En el E3, ¿no? Que se desmintieran muchas cosas Sí, pues para empezar te digo que Yo estoy platicando un poquito con Con Francisco esta vez Y teníamos la idea Justo el sábado creo De la semana pasada Él nos contaba que Probablemente muestren Shadow of the Tomb Raider Y pfff Nada Nada Resident 2 no sabemos Si va a ser un Este, primera persona Yo creo que está teniendo problemas Creo que Resident 2 no lo han mostrado Porque está teniendo problemas O va a seguir la mecánica De los Sí, pues se va a aventar Un remédito como el Uno, ¿no? Cuando hicieron el Porta Gamecube Sí, sí, sí El de Que también hizo mucha esencia Fue este El que acaban de anunciar Hace un par de meses Muestro de gente para Switch Ah, claro Sí, cierto Y es más peso en Play Que su Que el de Switch Porque son dos Por lo que entiendo El de Play es el World Y el otro Se supone que es el Es un port, ¿no? Del 3DS a Switch No, me parece que es nuevo Pero aún así No, aparte están haciendo uno nuevo Ajá Pero también según yo No mostraron el de 3DS O sea, el port de 3DS a A Switch Porque ese lo mostraron En el mismo Direct Sí Que anuncian Pokémon También O sea Muy La verdad es que también Yo sentí la ausencia de Pokémon A mí se me hizo muy culero Por parte de Nintendo Que anunciaran este Ultra Sony Ultra Moon Yo creo que ya es momento De hablar de un Pokémon Realmente para Switch Sí ¿Hablaron uno? Hablaron Pero no O sea, no tienes Ni nombre Ni logo O sea, sabes que están Haciendo uno Ajá Pero Pues ver algo Igual en el otro test Pero pues Pero pues ya es Esperar un año Pues bueno, ya sabemos Algún juego que Algún otro Luis Hasta ahorita no Nada más con eso Te quedas tú, Víctor Sí, yo Nada más con eso Me dolió From Software Me dolió From Software Sí, no A mí me dolió Kojima Y me dolió The Last of Us 2 Lo que sí es que También esperaba Que cuando anunciaron En el EA El de Star Wars Ajá Anunciaron mucho De lo que eran Los Star Troopers Ajá Los Stormtroopers No sé Droides De batalla Pero yo esperaba Que en Sony O en Microsoft Anunciaran Que tuvieran el mismo Tratamiento que con Anthem ¿No? Pero viendo los Jedi Un sí Claro Sí Sí, pues el mismo Tratamiento de Anthem ¿No? Que sale nada más El teaser en EA Y ya en la conferencia De Microsoft Vemos algo más Ajá Sí Sí, pero Así O sea En estos juegos Que de plano No vemos nada Yo me quedo con esos dos ¿Qué pasó con Death Stranding? Y el último Que se me olvidó Es el de Dreams Y había uno El de Estaban anunciando mucho Lo que era el Overwatch Terry ¿Quién se que? ¿Quién se que? Terry Crew Y terminó saliendo Con Crackdown Ajá Crackdown Sí Crackdown Déjalo en Crackdown Crackdown Exacto Entonces También Pues a ver ¿Qué pasa? ¿No? Mucha gente quedó Bueno banda Esto es lo que no se vio En la E3 Lo vino que los hubiera gustado Ver Ahí déjenos sus comentarios ¿Qué esperaban? ¿Qué juegos les hubiera gustado Que Se hubieran hecho Más eco ¿No? En E3 Y No se quedaran nada más En rumores Claro Pues nos vemos banda No se Rob Es D No se Gracias.